¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de ZAP, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo Marvel Secret Wars Parte 3. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Así que por favor proceda y le dé la información rápido. Ella le responde que lamentablemente, pese al esfuerzo de ella y su equipo por encontrar a los fugitivos, no han tenido suerte. Y el único golpe que podría llamarse quizás de suerte, fue que Apocalipsis haya encontrado y derrotado a esos dos sujetos que tienen ahora en criogenización. Valeria continúa diciéndole que a pesar de que examinó los cerebros de las criaturas con su tecnología, no logró identificar quiénes son o cuál es su objetivo. Entonces, Doom le pregunta a una mujer a su lado, ¿qué tienes tú que decir al respecto de esto? Esa mujer era Black Swan, quien también era un miembro del equipo de Thanos. Pero en el pasado, antes del Nuevo Mundo, Black Swan había sido una villana que había causado muchos problemas a Doom. Ella responde, El hombre que atraparon es Corvus Glaive y la mujer se llama Proxima Midnight. Ellos son marido y mujer y pertenecen a la orden oscura del tirano Thanos. Todos fuimos divididos en este extraño mundo hace algunos días luego de esa batalla. Yo aparecí aquí junto a usted, mi señor, pero ellos no sé dónde están. Entonces, Susan Storm le dice a su marido que no confía en las palabras de esa mujer, ya que es una pecadora. Pero Doom le explica que esta Black Swan no es la misma que ellos conocieron, es una de otra realidad. Así que según él, ella no es ninguna pecadora aún. Luego Doom le pregunta a Black Swan si ella tiene más información de quiénes son los demás miembros de ese equipo de Thanos que acaba de nombrar. A lo que ella contesta que de algunos sí, pero de otros no tiene tanta información. Al oír eso, Doom le pregunta a Valeria si está segura de no haber obtenido ninguna pista de cuál es el objetivo de esos seres en este mundo o qué es lo que buscan. Su hija le contesta que lamentablemente no, no saben dónde están ni tampoco qué es lo que están buscando. Minutos más tarde, Valeria se comunica con Alex, uno de los miembros de su equipo de investigación. Él le pregunta cómo está todo en el castillo de Papi. A lo que ella responde, ¿alguna vez has sentido que te están mintiendo? Yo me siento así, hay algo muy extraño, algo que no cuadra y me está costando mucho trabajo no meter mis narices en asuntos que no debo. Mi curiosidad es más fuerte que yo. Alex le responde, Esto sorprende a Valeria y les dice que tiene que irse para empezar a investigar de inmediato. Pero entonces, Alex y otro miembro del equipo le dicen que encontraron algo más. Encontraron muchos drones pequeños y extraños que están rodeando todo el mundo, como si estuvieran buscando algo. Valeria mira la imagen sorprendida y les dice, Qué extraño, ¿quién estará construyendo esta basura? Y entonces vemos que al mismo tiempo, en otro lugar del Battle World, los drones estaban volviendo con su creador, quien es Reed Richards. Pero además, Reed estaba con el otro Reed Richards, quien se hace llamar El Creador. Ambos se habían unido para tratar de pensar juntos y hallar un problema para la crisis que enfrentan. Reed piensa tratando de descubrir una forma de hacer algo al respecto. Pero el creador le dice, Le das demasiadas vueltas al asunto. Lo importante aquí es encontrar una manera de eliminar a Doom. Reed le contesta, Pero escucha, ¿qué sucede si lo matamos? ¿Qué pasará con este mundo que él creó? ¿Todo quedará intacto? ¿Todo desaparecerá? ¿Hay demasiadas incógnitas? El creador le dice, Tú estás haciendo conjeturas estúpidas. Si Doom fuese tan omnipotente para controlar todo lo que sucede, dime entonces por qué mis monitores muestran que se están alzando rebeliones en su contra, y que incluso dentro de poco irán a atacar su castillo para robarle el trono. Reed le dice, No me digas que tú tuviste algo que ver con esa rebelión. ¿Acaso es uno de tus proyectos secretos? A lo que el creador contesta, Pues creo que tú tampoco me revelarás todos tus secretos a mí, así que ¿por qué no nos concentramos en lo importante? Reed le dice, Yo ya te di mi respuesta. No tengo suficiente información como para estar seguro de que matar a Doom ahora sea la mejor solución. El creador se saca su casco, mira a Reed y le dice, Veo tu rostro, el cual es mi rostro, y pienso en tu edad, tu vejez, y en qué momento me volví tan idealista y tan blando. Reed le responde, Pues sucedió en el momento que aprendiste a no pensar únicamente en ti mismo. El creador le dice, Ah, ¿te refieres a que debería pensar en cosas como estas? Y le muestra una imagen de toda su familia, la cual ahora es la familia de Doom. La imagen evidentemente le hace daño a Reed, quien piensa un segundo y responde al creador, El problema, el problema real es descubrir cómo Doom obtuvo tanto poder. El creador dice, ¿y cómo se supone que vamos a averiguarlo? Reed le contesta, Oh, existe un plan. Tengo a mis mejores hombres en ello. Acto seguido, vemos que los dos Spidermans están infiltrados en el castillo del dios Doom, tratando de seguir la señal de un rastreador que Reed les dio. Pero al momento que llegan al lugar que el artefacto les indica, no ven nada y no comprenden dónde está el objetivo. Y entonces Peter Parker se da cuenta que quizás está bajo tierra. Pero de repente detrás de ellos aparece Valeria, quien les dice, Así es, aparentemente está bajo tierra. Y la realidad es que hay una puerta trampa que conduce hacia ahí, La encontré hace unos momentos. Ustedes también están buscando la fuente de poder, ¿verdad? Peter Parker contesta, Por Dios, los rumores son reales. ¿De verdad eres tú, Val? Ella contesta, Perdona, ¿se supone que te conozco? Él contesta, Soy yo, el hombre araña. Peter, ¿cómo sabías que nosotros también estábamos buscando la fuente? Ella responde, Porque yo también la buscaba, Puse a mis mejores hombres en ello. Y lo siento, pero no te conozco. Luego, ella le quita a Peter de las manos el artefacto que Reed les dio. Y les dice, Hmm, viéndolo a simple vista me doy cuenta que el mismo que construyó esto, Es el que construyó los drones que están espiando todo este mundo. Peter contesta, El que lo construyó fue Reed Richards. Ella dice, No tengo idea quién es, pero díganle que es un pésimo trabajo y que le falta mejorar mucho. Peter dice, Eh, claro. Escucha, ¿vas a entrar con nosotros a ver la fuente? Ella responde, He estado pensando un rato en eso y no, creo que no entraré. Miles responde, ¿Por qué no? Valeria contesta, Porque ya me duele la cabeza de tanto investigar y si descubro que mi padre no es la persona que yo creo que es, Bueno, eso me haría doler aún más la cabeza. Además, soy una niña, no estoy preparada emocionalmente para esto. Sigan sin mí. La puerta está en la base de esta gran estatua. Miles de inmediato se pone a excavar para encontrarla. Mientras tanto, Valeria le dice a Peter, Pero si quieren que guarde esto en secreto, tendrán que responderme algunas preguntas. Peter accede. Valeria entonces le dice, ¿Ustedes llegaron en una de esas naves que encontramos hace poco? Él contesta, Sí, se llamaba Arca de Vida. Valeria entonces pregunta, ¿Y ninguno de los que estaba en esa arca mató al Sheriff Strange, verdad? Peter dice, No, por supuesto que no. Ella contesta, No me lo creo. Luego Peter y Miles empiezan a bajar por las escaleras, y una luz cegadora los envuelve. Y comienzan a escuchar una voz que dice, ¿Escuchan las placas tectónicas moviéndose? ¿Escuchan cómo rozan entre sí? Yo me las devoré. Me las devoré todas. Pero aún estoy hambriento. Hola, Spider-Man. Peter se sorprende al ver al hombre Molecula ahí y le dice, Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Él le contesta, ¿Cómo estás? ¿Me trajiste algo de comer? Peter dice, Es que no sabía que estabas aquí. No, no traje nada. Lo siento. Miles empieza a buscar en sus bolsillos y dice, Espera, encontré una hamburguesa. El hombre Molecula contesta, Debo tenerla. Miles se la da y Peter le dice, ¿Cómo puede ser que no te hayas dado cuenta que tenías una hamburguesa en tu bolsillo? Él le contesta, No me di cuenta, estábamos muy ocupados. Peter contesta, Pero escucha, ¿Cómo puede ser que lleves eso en el bolsillo? Miles responde, Es el desarrollo, la pubertad, Pete. Me muero de hambre todo el tiempo porque estoy creciendo. Peter dice, Pero escucha, ¿Eso significa que tienes esa hamburguesa en tu bolsillo hace semanas? Miles piensa un momento y dice, Eh, creo que sí. Voltea y mira al hombre Molecula mientras le dice, Amigo, creo que no deberías comerte eso, Pero él ya la estaba devorando felizmente. Y luego de terminarla dice, Bueno, ahora ya me siento mucho mejor. Y creo tener una pista de lo que ustedes están haciendo aquí. Son arañas siguiendo una carnada. ¿Qué es lo que están buscando? Peter dice, Bueno, venimos a buscar la fuente de poder de Doom. ¿Tú tienes idea dónde podemos encontrarla? El hombre Molecula les dice, La tienen en frente suyo. Mientras tanto, En el castillo de Doom, Él está teniendo una reunión con todos los varones de sus reinos. Él les pregunta si saben algo del ejército que se está armando en contra de él. Los varones le informan que quien comanda ese ejército de rebeldes es una persona llamada The Prophet. Y de alguna inexplicable manera ha conseguido un enorme ejército en pocos días. Y ese ejército sigue luchando contra nuestras fuerzas y creciendo mientras hablamos. Doom se molesta y les dice, Pues entonces tengo que pensar en esto. ¿Algo más que quieran decirme? Apocalipsis le dice, Quiero darle un consejo, mi Dios. Usted es todopoderoso y los infieles a usted deben morir. Mátelos a todos. Él contesta, Está bien, pero no enviaré a mis TORS, ya que ellos están muy cansados. Quiero que ustedes, todos ustedes, se hagan cargo de esto. Y ya mismo, antes que pierda la paciencia. Luego la comunicación se corta y Siniestro en su castillo dice, Bueno, eso no salió como yo lo planeé. Entonces mira a alguien detrás de él y le dice, ¿Qué crees que deberíamos hacer? Y vemos que a quien le hablaba era Capitana Marvel. Ella le responde, Pues tú, dime, ¿Tienes alguna idea? Yo tengo algunas. Siniestro dice, Pues Dios Doom quiere que envíe a mis hombres a que peleen contra esos infieles. Pero yo no estoy seguro, me parece una pérdida de tiempo. Capitana Marvel comienza a golpearlo una y otra vez. Hasta que él dice, Espera, espera, detente. Ya entendí, ya entendí. Seamos traviesos. Ella contesta con una sonrisa, De eso es lo que estaba hablando. Mientras tanto, lejos de ahí, Pantera Negra y Namor, después de estar durante muchos días buscando, encontraron la isla escondida de Agamotto, la guarida de Strange. Ellos dos se habían encontrado hace algunos días y viendo la situación en la que estaban, pensaron que tenían una mejor forma de sobrevivir si unían fuerzas. Namor le pregunta a Pantera Negra cómo lograrán entrar a la guarida. Él le contesta que antes de morir, Stephen le dio una llave, el ojo de Agamotto. Y haciendo uso de esa llave, logran entrar a la guarida, donde una proyección gigante de la cabeza de Stephen les da la bienvenida. Diciéndoles, Bienvenidos a esta guarida secreta, Mi santuario. Y si lograron entrar aquí, es porque tienen una llave que yo mismo les di. Pero necesito saber si ustedes me mataron para obtenerla, o yo se las di voluntariamente. Pantera Negra, entonces, dice las palabras sagradas de los Illuminati. Y al oír eso, la proyección de Stephen contesta, Está bien, espero que mi muerte haya sido de ayuda. Y menos mal que logré darle esa llave a alguien antes de morir, ya que si no, toda la información sobre este mundo nuevo que creamos con el dios Doom, se hubiese perdido. También voy a darles a ustedes, dos artefactos que podrían ayudarlos, contra cualquier tipo de amenaza, o incluso contra el mismo dios Doom, si es necesario. Dos artefactos muy preciados que estuve guardando. Entonces, Namor toma el primer artefacto, la cual es una especie de gema, que Stephen Strange explica que sirve para teletransportarse a cualquier lugar que uno desee. Después Stephen empieza a decirles, que el otro artefacto es uno muy especial, su más preciada posesión. Pero que lamentablemente solo funciona, en las cercanías del castillo del dios Doom, donde está el árbol de mundos. Pantera Negra no puede creer lo que ve, sus ojos se abren de sobremanera, al ver el guantelete del infinito. Él se lo coloca en su mano. Entonces Stephen dice, úsenlo muy sabiamente, ya que es el único artefacto quizás, que puede hacerle daño a Dios. Mientras tanto, en una de las habitaciones del castillo de Doom, Susan Storm está diciéndole a su hijo Franklin que se vaya a dormir. Él obedece, y cuando está en la cama, le pide por favor que le cuente una historia. Ella le dice que está bien, y que le contará la historia de los cuatro fantásticos, ya que sabe que es su preferida. Entonces comienza a contarle la historia de cómo ella, su padre, su hermano, y su amigo Ben, sufrieron una especie de accidente que le dio superpoderes a todos, y se convirtieron en una fuerza del bien. Pero luego, el mundo en el que vivían, llegó a su fin. Y en lo que quedó de ese mundo, todo era hostil, y esa hostilidad fue la que mató a su padre, Franklin Richards. Pero luego, el dios Doom llegó, para poner luz donde no la había, para dar esperanza, y crear un nuevo mundo de la nada. Y así fue, como comenzó este nuevo reinado de paz, y los cuatro fantásticos terminaron. Franklin Richards murió. Su hermano, Jonathan, se convirtió en el nuevo sol, para dar día a este nuevo mundo. Pero entonces, el pequeño Franklin le dice, Pero mamá, ¿qué pasó con el tío Ben? Nunca me dijiste de él. Ella contesta, Bueno pequeño, es que esa es una historia para otra noche. Ahora, duérmete. Mientras tanto, en el abismo y prisión, Shilth, vemos que a Thanos, quien estaba capturado, alguien le dice, Lo que me estás diciendo, es pura basura. Yo, tuve que despedirme, de la única familia, que tenía, y quería, porque el dios Doom, me dijo, que la única manera, de alejar a las pesadillas, la única manera, de detener todo lo malo, de este mundo, era si yo me convertía, en este abismo, Shilth. Pero tú me dices, que eso, no tuvo sentido alguno, que el mundo, sigue estando totalmente mal, aunque yo, esté en este castigo. Thanos le dice, Así es, pero no solo eso, tu dios, te engañó, te mintió, y te puso aquí, para sacarte de su camino, así como hizo, con todos, los que no le agradan. Además, verás, yo sé, un secreto, yo sé quién eres tú, en realidad, y cuál era, tu verdadera vida, tú no eres quien crees ser, nada de esto, es la realidad. La gigantesca mole, de piedra, le dice, ¿estás diciendo que todo este mundo, no es real? Thanos contesta, no, si es real, totalmente real, pero, no es como deberían ser, las cosas. Doom te engañó, para que vivas aquí, encerrado, y de rodillas, ante él. Tu dios, te manipula, como a todos los demás, y vale la pena, que te hagas la pregunta, ¿morirás aquí encerrado, o en su lugar, te levantarás? Minutos más tarde, vemos que el ejército de la rebelión, liderado por The Prophet, llegó hasta el árbol, del castillo de Doom. Están completamente, preparados para la batalla, para destronar al dios, y su líder, de repente, se saca su casco, y vemos que en realidad, era Maximus, uno de los hombres, del equipo de Thanos. Y al mismo instante, la batalla, comienza. Mientras el dios Doom, ve la batalla, desde su castillo. Susan le dice, que no se lo tome personal, ya que en todos los reinos, siempre pasará lo mismo, la gente se enfrenta, a las autoridades. Pero su hija, Valeria, le dice a su padre, no, esto se siente diferente. Sé que es diferente. Doom dice, tienes razón, llamen a mis TORS. Mientras en el campo de batalla, la lucha sigue brutalmente. Y el ejército de clones, de siniestros, liderados por Siniestro, y Capitana Marvel, de repente, solo por diversión, cambian de bando, y empiezan a pelear contra los otros varones de Doom. Y luego de que acaban con una de ellas, Apocalipsis y sus hombres, le cortan la cabeza a Siniestro. Y Apocalipsis le dice, que el campo de batalla, es para poner a los hombres de verdad a prueba. Y una vez más, como siempre, el Siniestro, perdió la cabeza. Siniestro le dice, llegas tarde Apocalipsis, y alguien más aparte de ti, también llega tarde. Mira hacia arriba. Entonces vemos, que el castillo de los TORS, había llegado. Doom y su familia, también lo notan, pero no entienden, por qué los TORS, no salen de su guarida. Pero ellos no se imaginaban, que dentro del castillo de los TORS, también había una rebelión. Ya que la TOR, Jane Foster, ha convencido al joven TOR, de que el dios Doom, es un impostor, que no es ningún hombre bueno, y no es benevolente, es un villano. El joven TOR, se ha dado cuenta, de que sus palabras, son ciertas, y ahora ambos, están tratando de convencer, a los demás, de eso. Pero muchos, se resisten a aceptarlo, y esto comienza, una pequeña batalla, dentro del castillo. Pero pronto, las aguas, se calman. Jane Foster, comienza a hablar, y logra convencer, a sus compañeros. Les dice, que ellos saben, en el fondo de su corazón, que el dios Doom, es simplemente, un tirano. Y luego, de algunas palabras más, logra convencer a todos, y el ejército de TORS, sale, a pelear, en contra, del hombre, a quien alguna vez, consideraron, su dios. Y una vez, que llegan al campo de batalla, todo se vuelve, aún más caótico. Mientras, en el castillo de Doom, su familia, no entiende, por qué los TORS, están atacando, a los varones. Pero el dios dice, me han traicionado, otra vez. La batalla, cada vez, está peor, para el lado, del dios Doom. Pero de repente, uno de los varones, más poderoso, llega, para ayudar. Hulk Maestro, quien con su, gran ejército, de gigantes verdes, comienzan, a aplastarlo, todo. Mientras tanto, en la guarida, de los dos Reed Richards, el creador dice, todo está saliendo, a la perfección, es una sinfonía, de hermosos sonidos. El ejército, liderado por Maximus, está distrayendo, a las fuerzas de Doom, mientras nosotros, empezaremos, con la otra parte, del plan. Reed le contesta, así es, un pequeño equipo, de nosotros, se infiltrará, para robar, el objeto más valioso, de todo este universo. Luego, Reed le pregunta, Star Lord, ¿estás seguro, que podrás volar, hasta el castillo, sin que te detecten? Él contesta, absolutamente, probablemente, hay una buena posibilidad. El maestro, dice entonces, bueno Reed, es hora, que me muestres, esos planes secretos, que tienes. Reed dice, bueno, en realidad, no son mis planes, para nada. Y por el comunicador, dice, ¿estás listo, T'Challa? Pantera Negra, le contesta, aquí estoy, te escucho fuerte y claro, y estoy listo, la batalla ya comenzó. Reed dice, así es, solamente falta, que ustedes entren en acción. Está bien, nos pondremos en marcha, contesta Pantera Negra. Reed entonces, le dice, escúchame, si nuestro plan falla, este será el final, ¿verdad? T'Challa responde, así es amigo, en cualquier caso, te veo del otro lado, y créeme, la muerte solamente, es un tipo diferente, de viaje. Buena suerte. T'Challa mira al horizonte, y puede visualizar, su reino, y su gente, como si estuvieran ahí, frente a él. Y Namor, quien estaba detrás de él, le dice, oh, te juro que hace un momento, casi solté una lágrima. Luego vemos que ambos, gracias al aparato teletransportador, que les dio Stephen Strange, estaban en The Shield. T'Challa empieza a bajar, por una colina, hasta llegar al muro, del abismo. Y Namor le dice, has estado actuando raro, desde hace algún tiempo, diciendo cosas, sobre el rey de la muerte. Y yo, la verdad, creo que estás un poco viejo, y loco, y no comprendo, qué es lo que estamos, haciendo aquí. T'Challa entonces, arroja unas bombas, a la muralla, haciendo que ésta, se rompa. Y una vez que eso sucede, Namor le pregunta, ¿qué hay detrás de esa muralla? T'Challa contesta, la muerte. De repente, de atrás de la muralla, empiezan a aparecer muertos vivos, zombies que alguna vez, fueron villanos, o héroes. Se acercan a T'Challa, y él, con el guantelete, puesto en su mano, les dice, esperen amigos muertos, ustedes están sufriendo, una vida que ya acabó. Pero se dice, que quien cruce, ese portal que está ahí, puede tener una nueva vida. Acompáñenme, a pelear contra el dios falso, y podrán renacer. Tendrán honor, y gloria. Una gran batalla, que pelearemos juntos. Uno de los zombies contesta, me siento obligado a seguirte, pero no sé por qué, estoy muy cómodo aquí, la verdad, no es tan malo. Otro de los zombies dice, bueno, en realidad me acostumbré, a comer lombrices y gusanos, son como mantequilla. Pero entonces, Namor atraviesa con su tridente, a uno de los zombies, y les dice, ¿por qué están pensando tanto muertos? Su rey está esperando. Acto seguido, todos empiezan a gritar, al unísono, gloria y honor, gloria y honor. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, y no se olviden de esperar la siguiente parte de esta gran historia, aquí en el canal. También visítenos en Facebook y Twitter, para siempre estar en contacto. Hasta pronto.